El agua Si, yo ahí pasas por el agua, que tipo ¿De acá abajo? En la camioneta Está medio de color El agua corre siempre, tiene un color medio Tira la cara de convencido el fardo El fardo va como un perro en bote, miralo ¡Ay mamá! Atrasar, pescar ¿Qué te lo vino José? ¿Cómo? ¿Lo vio no está? No, ahí hay otro paso más complicado Me cago este, boludo ¿Dónde está? ¿Podemos ver? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo está, boludo? ¡Me vio la batería! ¿Quién viene caminando aquello? A mí me viene a cantar La que vamos a hacer Ah, está re firme Ah, sí ¡Ay, muchachos! ¿El fardo va a quedar? Es inmutable va El sueño es vive Sí Agarra la cabeza ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!